Bienvenidos y bienvenidos al canal, yo soy Sumiga Rose Hoy nos encontramos en Agustín Gamara 655 Específicamente en la galería Guisado Aquí podemos encontrar estas lindas falditas a sólo 25 soles y 30 soles respectivamente Las de 25 soles son las falditas plisadas, las tienen en SML Y los vestidos están costando 30 soles Hay una gran variedad de colores y diseños y sobre todo las tallas están súper buenas para la temporada de verano Si también estás buscando shorts te están costando 30 soles, es una falda short Ahorita te voy a dejar todos los datos porque sé que me están diciendo que ya no los pongo Así que aquí vienen los datos Ahí está su número, la dirección y estamos ubicados en el piso 5 Ahora nos vamos al piso 6 y vamos a encontrar este otro stand que está súper bonito Las blusas son súper fresquitas Los tienen en rojo, en verde y también tienen pantalones chaliz a sólo 30 soles y 25 soles Talles SM y L Hay también chaliz y ahí traté de enfocar más o menos El número de la tienda, el contacto y cómo se llama Pero creo que no la tiene al menos por esta vez Me encontré con este conjunto verde que me estaba mirando, estaba súper bonito Y nos vamos a la tienda 722 Aquí podemos encontrar desde vestidos a tan sólo 30 soles y una gran variedad Los pantalones astrales te están costando 47 soles, los palazos 40, las blusitas 30 Y varios de los corsets te están costando a solamente 31 soles Aquí nos están explicando los números de varias de las prendas Y también nos están dando previamente alguno que otro descuento en algunas prendas Y luego nos van a dar lo que es la tarjetita para poder guiarnos al puesto Aquí nos tienen algunos descuentos ya por la temporada Así que bueno, eso es lo que nos estaban explicando Nosotros seguimos caminando y nos vamos al próximo stand Y en este stand me encantaron un poquito Solamente manejan básicos en rib También manejan mucho aquí lo que es el algodón licrado Y aparte que el baby rib Estamos en la tienda número 26 Si no me equivoco del séptimo piso Y puedes ver una gran variedad de topsitos En diferentes diseños como este lindo top azul asimétrico O este top rosita con cuyo redondo muy bonitos Cualquiera de los polos está costando aproximadamente 20 soles la unidad Y los palazos rondan entre los 25 Bueno aquí me tuve que asustar para que nos puedan brindar pues la tarjetita de información Y ahorita les voy a mostrar más o menos la ubicación Y el nombre de la tienda Nos encontramos en uno de los últimos pisos Aquí podemos encontrar vestidos a partir de los 35 soles Hay una gran variedad de diseños que te van a encantar Súper económicos pero sobre todo muy bonitos También manejan enterizos y blusas a un precio de 30 soles Ellos mismos también lo confeccionan Y tienen una gran variedad de modelitos Así que te recomiendo que si estás proguesado te pases Te estoy dejando este último dato en la parte de la descripción del video Recuerda seguirme y buscarme en todas las redes como las fijas de Rose Recuerda que voy a estar grabando cada día nuevos videos Así que nos vemos hasta la próxima